Increíble, en el que había un hombre no sólo participó de una audiencia virtual en estado de ebriedad, sino que además amenazó a su pareja, pese a los llamados de atención de la magistrada. El Poder Judicial ordenó la detención inmediata de Marco Fabián Santillán por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, ampliarán las medidas de protección para la víctima. Escuchemos. Sí, sí. Usted está ahorita, ha tomado. Sí, sí, señorita, sí, sí. Ya, mire, las medidas que se van a tomar son drásticas. Usted ya no puede estar ahí. Nosotros tenemos que sacarlo porque eso... No, 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 no quiero escucharles más, más. Ya, ya. Si usted quiere que yo me retire, yo me voy a retirar. No hay problema. Pero, pero, escúcheme, señor, pero tiene que cumplir con los alimentos de los menores. Es que, es que no es así que yo me voy... Ay, no mal, eso que hiciste, ay, no más. Ay, no más. Señora, no le haga caso. Por eso, ahora ya tenemos que ser bien rápido en este caso, ahorita mismo. Señora, sí, porque las reacciones de una persona así son violentas y nosotros lo sabemos. Inmediatamente va a tener que salir usted con sus hijos para poderlos, este, poner el buen recaudo, ¿ya? Inmediatamente usted salga con sus hijos, inmediatamente venga al juzgado para nosotros tomar las medidas pertinentes. Va a ser peor, porque el señor ya escuchó, el señor ya escuchó, él está mareado, él no va a entender ahorita nada, ¿ya? Por favor, véngase inmediatamente ahorita con sus hijos. No puede, no tenga, va a ser peor. No puede, no tenga, va a ser peor.